¡Suscríbete al canal! Me das amor con tu verdad y me das otra oportunidad No necesito esconderme, soy conocido y amado por ti Y no hay nada que te aleje de mí Y no es uno el otro, es verdad y divina gracia Conocido ser y un ser amado por ti Soy conocido y amado por ti Eres quien siempre me persigue Aunque seguido me desvíe Cuidas mi corazón con tu verdad A tu amor quien vencerá Y yo me rindo a tu bondad Soy conocido y amado por ti Y no hay nada que te aleje de mí Y no es uno el otro, es verdad y divina gracia Conocido ser y un ser amado por ti Soy conocido y amado por ti Que real, que grande y alto es tu corazón No encuentro las razones porque tanto me das Que real, que grande y alto es tu corazón No encuentro las razones porque tanto me das Soy conocido y amado por ti Y no hay nada que te aleje de mí Y no es uno el otro, es verdad y divina gracia Conocido ser y un ser amado por ti Soy conocido